Hoy presentamos la corona del saber. El festival de la cosecha y yo debería estar trabajando. El ser espía es difícil. Estoy seguro de que ahora no me importará si me quedo a divertirme un poco. Alguien viene, cambiaré de identidad. Creo que un arbusto es lo adecuado. ¿Ya viste la multitud? El festival de la cosecha de Taimor es más grande cada año. ¡Guau! Un público perfecto para su servidor, el cuentista extraordinario. Y ahí está el almuerzo perfecto. ¿O qué acaso los maestros cuentistas no viven de lo que hacemos los plebeyos? Cole, vivimos de la admiración del público. Ni pasteles recién horneados. De acuerdo, chicos. Adelante. Diviértanse. Solo manténganse alerta de la gente de Hordak. No hay problema. Huele a un hordeano a un kilómetro de distancia. ¡Joy, joy! ¡Que la rebelde adora! Esperen a que le diga a Hordak. Pero primero una serie de para ver qué se propone. Roles frescos, molletes, panes, bien calientitos y bastante ligeros. ¡Mira! ¡Es Bo, el cuentista! Cuéntanos un cuento, Bo, por favor. Con mucho gusto. Oh, oh. Espero que les cuente una historia corta. Hace tiempo, a Eteria la gobernaba un gran rey, cuyo nombre era Jared. Como joven príncipe, recorrió el planeta y escuchó los secretos de los bosques susurrantes. Adquirió sabiduría y magia. ¡Oh, magia! Parece que Bo tiene un buen público. Silencio. Quiero oír ese cuento. Yo también quiero oírlo. Veamos, me convertiré en bomba de agua. El príncipe enseñó al río Cantante cómo cantar y fue el primero en oír al mar refunfuñador rugir en una tormenta. Fue el primer tirador de arco de Eteria. ¿Por qué no nos muestras lo que hace un tirador experto, Bo? Muéstranos, Bo. De acuerdo. Aguanta, Swiftie. Ya viene el almuerzo. ¿Dijo almuerzo? Es lo que dijo. El dinero de la manzana. ¡Ay! Bo, termina la historia del rey Jared. Sí, vamos, vamos, Bo. Sí, termina la historia. El rey Jared era un gran hombre. Nos dio la sed del conocimiento y un regalo muy especial para el que tenga el valor de encontrarlo. La fabulosa corona del saber. Se encontraba oculta en una antigua fortaleza detrás de paredes de piedra y puertas cerradas. La corona le da al que la use el poder de la absoluta sabiduría. Algunos dicen que la corona aún está entre la bruma, oculta para cualquiera que afronte la prueba y la encuentre. Pero nadie sabe dónde está. Bueno, casi nadie. Oh, ahora le toca a Kouser el centro de atención. Bueno, he estudiado esta historia muy de cerca, ¿saben? Y es mi opinión personal que la corona está casi definitivamente en el reino de las tinieblas. ¿La corona puede darme poder? Es casi seguro. Te daría una gran sabiduría y este es el poder más grande. ¡Oh, oh! Pero no es tan sencillo como eso. Cierren sus ojos e imaginen. Acertijos que resolver. Grandes peligros que enfrentar para aquellos que busquen la corona. El poder más grande de todos. Apuesto que podría encontrarla. Si ese pájaro me ayudara, así sería alguien importante. Un rey. El rey Marcus. Marcus, eso sí suena bien. Mejor que Marcus, el hijo del pastelero. Por favor, cuéntanos otra historia, ¿sí? Tengo que atrapar esa ave. Pero primero tengo que armar un alboroto. Esto es lo que necesito. Un curhuat suelto los distraerá. Cuéntanos otra historia. Paciencia, paciencia. Uno a la vez. Tengo muchos cuentos para todos y para todos un cuento que contar. ¡Bow, cuidado! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Buen tinta! ¡Bravo! ¿Sabes, Swiftie? Creo que Bow necesita ayuda. ¿Qué estás haciendo? No te haré daño. Te soltaré cuando me guíes a la corona. ¡Buen tinta! ¡Oh! ¡Yo soy Shia! Ya, ya. Cálmate. Eso es. Buen Kulwat. Tan fuerte. Tan bravo. A tu corral. No quieres herir a nadie, ¿verdad? Ya hiciste suficiente ejercicio. ¡Bravo! Oye, Kul, ¿verdad que Shia y yo hacemos un gran equipo? ¿Kul? ¿Qué es lo que pasa, Bo? Kul no está. Kul no es de los que vuelan y se va sin decirle a alguien. Perdonen. ¿Han visto a mi hijo Marcus? Es un pequeño de cabello negro y camisa azul. Sí. Lo vi parado cerca de Kul, escuchando atento toda mi historia. Marcus siempre habla de querer ser el héroe de la historia. Un poderoso caballero o un rey. ¿Como el rey Jared? Oh, en especial el rey Jared. Es el héroe de mi hijo. Marcus siempre habla de la corona. Dice que la encontrará algún día y así ya no tendrá que trabajar. ¿Y Marcus creyó que la leyenda de la corona era verdad? Y Kul dijo saber dónde estaba. Así que tal vez Marcus quiso ir en busca de la corona. ¡Claro! Por supuesto. ¡Kul! Kul dijo que estaba en el reino de las tinieblas. Y ese reino significa problemas con los hordianos. Vamos a buscarlos. ¡Deprisa! Bo, Shira, déjenme acompañarlos. Por supuesto. Comprendemos. Puede venir. Lo buscaremos juntos. ¡Ah! La corona del saber. Se lo diré a Horda y rápido. ¡Shira! No sabía que una búsqueda fuera tan difícil. Ah, bueno. Pues no esperes comprensión de mi parte. Meterme en una bolsa para teambular por un lugar tan peligroso como este. ¿Por qué haces esto? Todos respetaban al rey Jared porque... porque tenía esa corona. Nadie respeta al hijo del pastelero. Siempre soy muy joven. Muy joven. Oh, oh. ¿Crees que te respetarán por robar la corona, Marcus? ¿O robarme a mí y tenerme atado? No, no lo creo. No puedo forzarte a ayudarme, Kul. No estaría bien. Pero tengo que averiguar si la leyenda es verdad. Anda. Eres libre. Oh, bueno. Supongo que no puedo dejarte ir solo. Y yo también tengo curiosidad ahora que lo mencionas y... ¡Espera! ¡Mira! ¡El castillo del rey Jared! ¡Ahí está! Oh, bueno. ¿Qué estamos esperando? Veamos si en verdad tienes las cualidades de un héroe. ¡El maravilloso trazgo me ha traído valiosa información! ¡Maravilloso trazgo! ¿Qué dijiste? Oh, dije que sí. Es maravilloso. ¿Con qué el hijo del pastelero tratará de pasar las pruebas del castillo de Jared? ¡Oh! Nadie ha podido pasar esas pruebas en años. Aunque muchos lo han intentado. Pero tal vez con nuestra ayuda pueda. Si el chico tiene oportunidad de reclamar la corona del saber, quiero ver que la obtenga y luego yo mismo se la quitaré. ¡Horda! En verdad eres el hombre más vil que conozco. Pues gracias, sombra maligna. Pero no es el momento para cumplidos. Vamos a buscar al muchacho. Bueno, ya llegamos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué le digo? No, solo di la verdad. La corona. Lo que yo quiero es la corona. Pues contesta mi acertijo. Es importante para la vida. Significa mucho. ¿Qué puedes sostener pero nunca tocar? Contesta o no pasarás. Acertijos. No soy bueno para eso. Solo relájate. Respira profundamente y piensa. Bien, ¿qué puedes sostener y nunca tocar? Aguarda, Kou. Ya lo tengo. Tu aliento. Oh, el viento a mi Nora. Bien hecho, Marcus. ¿Lo ves? Solo date una oportunidad. Tenía razón, adiviné. Ahora vayamos por la corona. El chico conseguirá esa corona. Pero primero debemos encargarnos de Shira y los rebeldes. Poderes de las tinieblas. Con brusquedad. Alejen al enemigo de esta búsqueda. Oh, no. ¿Qué es esto? Es la sombra durmiente. Uno de los hechizos de Shadow Weaver. Mis flechas no sirven de mucho contra la magia. ¿Qué hacemos? Si pudiéramos abrir esto. Si desean entrar, contéstenme esto. Gente alta, gente baja. Puedo ver... ¿Qué tan largas tus piernas deben ser? Lo suficiente para tocar el suelo. ¿Qué está pasando? Shira descubrió el acertijo. Ya entró. Y la magia del castillo de Jared es muy fuerte. Mi espejo no puede ver el interior. Hay una forma. Pero requerirá de todos mis poderes. Pues hazlo. De inmediato. La capa de la noche forzará a Marcus a obedecer tus poderes. Y la gema de la vista. Para que así veamos todo. Nos servirán bastante. Estoy complacido. ¡Shira! Qué bueno que contestaste el acertijo. ¿Estaríamos durmiendo como Sweet Wind o Arrow? Despertarán en unas horas. Mientras busquemos a Marcus y a Cole. Ahora, ¿qué pasa? La leyenda dice que el castillo pone a prueba tu valor. Debes probar que eres digno de la corona antes de que sea tuya. Yo soy digno. Nada me asusta. Bueno, casi nada. Aléjate de mí. Vete. ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh! Es una bola de luz. Una criatura inofensiva. Supongo que la ahuyenté. Suerte que encontré esta capa. ¡Oh, oh! Es una capa extraordinaria. Más extraordinaria de lo que crees, Cole. ¿Por dónde? No lo sé. Esta es tu prueba. ¿Tú quieres la corona? Entonces tú debes elegir. ¿Sería trampa si me dijeras? ¿Por dónde es sombra maligna? La magia es más fuerte tras la puerta de la derecha. Entonces haz que la capa vaya hacia allá. La capa me está jalando a la derecha. Probaremos esta puerta. ¡Shi-Ra! ¡Shi-Ra! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No se nabal! ¡Allá vamos! ¡Auxilio! Solo ponte de pie. Una ventana en el piso. Ya están atrapados los dos. ¿Van a practicar la natación o van a ayudarme a salvar a Cole y a Marcus? ¡Shi-Ra! ¡Oh, oh! Mira, ahí está. ¿Qué te parece? Tenía razón y ni siquiera lo sabía. La corona del saber. Y es toda mía. ¡Oh, oh! Aguarda, Marcus. Déjala. No te acerques más. ¡Ah! ¿Qué es lo que buscas? La corona. Sabiduría. ¡Oh, oh! ¡No! Buscas el poder. Poder sin responsabilidad. Fuerza no ganada por tu esfuerzo. ¡Oh, oh! Libere a Cole. Y pasaré las pruebas. Aquí tienes que afrontar tu mayor temor. Porque hoy, Marcus, debes ganarme. Por ti solo. ¿Debo hacerlo solo? Estoy solo. Estoy atrapado aquí, Marcus. Debe ser mágico. Ahora la corona será mía. Marcus. ¡No! No puedo detenerme. La capa me está jalando. Yo gobierno Eteria. ¡Eres mía! No te pertenezco, Horda. Soy un espíritu de libertad para Eteria. Los hordianos gobiernan ahora. Pero la libertad prevalecerá. Eso lo prometo. ¡Nunca! Los hordianos triunfarán. Los hordianos seguirán el camino de los que traten de esclavizar a los demás. Vuelve a tu zona del temor. Un día te enfrentarás a tu derrota. Ya que eso es lo que en verdad tú temes. Si no puedo detenerme, nadie te tendrá. Shadow Weaver, tu magia. Marcus, cuidado. Por favor, Sia, salva a mi hijo. Es un salto enorme, incluso para ti, Shira. Shira, si fallas, será una gran caída. ¿Estás siendo probada, Shira? ¿Qué es lo que en verdad temes? Fracasar, porque muchos dependen de mí. ¡Auxilio! El verdadero fracaso es no intentarlo. No te muevas, Marcus. Ahora iré contigo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Eres increíble. Sabías que la corona no te dejaría caer. Bueno, digamos que sabía que la esperanza me ayudaría. Gracias, Shira. Creo que me conformaré con ser el hijo del mejor pastelero de toda Eteria. Estaré con mi padre. Ser héroe es muy peligroso. Parcus, viniste en busca de sabiduría. Sí, y creo que la encontré. En cuanto a ti, Shira, has ganado el derecho de usar la corona del rey Jared. Todo el conocimiento y la sabiduría serán tuyos. Regalo del rey Jared, me honras. Pero no puedo usarte. No me pertenece solo a mí, sino a toda la gente de Eteria como signo de nuestra esperanza por el retorno de la libertad. Así se habla. Sin embargo, tendrás una corona. Toma esto como un recuerdo de la corona del saber. Gracias. La conservaré. Hola, soy yo otra vez, Loki. ¿Encontraron mi escondite hoy? Si no, denme un vistazo. Aquí estoy. ¿Les gustó la búsqueda de la corona del saber? Pero qué emocionante aventura. La búsqueda del saber puede ser una emocionante aventura en tu vida también. Puedes empezarla ya en los libros que elijas leer. El buscar y aprender cosas nuevas es una de las mejores aventuras. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video